¡Rico! ¡Rico! Anoche fui a una fiesta Con la neguita carida Bailamos toda la noche Siempre juntito Así El merengue sibaeño Lo bailaba sin cesar Al ritmo de la tambora Que repicaba Así Yo vi a Selena Con la bandolina Yo vi a Ferora Tocando tambora Y vi a Selena Con la bandolina Y vi a Julieta Con la timbaleta ¡Rico! Yo vi a Julieta Con la timbaleta Y vi a Selena Con la bandolina Y vi a Emiliano Tocando ese piano ¡Rico! Y vi a Fedora ¡Rico! Tocando tambora ¡Rico! 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 Yo vi a Selena, con la bandolina, yo vi a Febora, tocando tambora, viví en Liliano, tocando ese piano, viví en Julieta, con la timbaleta. Yo vi a Julieta, con la timbaleta, yo vi a Emiliano, tocando ese piano, viví en Fedora, tocando tambora, viví en Selena, con la bandolina. ¡Ajá!